Luis Eduardo Jiménez Sagrás, exdiputado local del PRI y exdirector de la Dirección de Prevención al Delito de la Extinta Procuraduría Estatal, opinó que la postura que han asumido muchos PRIistas ante la designación o selección de aspirantes a los distintos cargos de elección popular no debe de sorprender a nadie, pues calificó como normal esta reacción. De cada proceso electoral va a haber personas que tienen algún tipo de aspiración y que de alguna u otra manera las encuestas no los favorecen o la voluntad al interior de los grupos políticos que al final de cuentas estamos hablando de aspiraciones y todo mundo tiene sus aspiraciones, todo mundo quiere ser candidato a diputado, a presidente, a regidor, pero lamentablemente nada más es uno. Y bueno, todas las personas que participan o participamos en política sabemos exactamente que se puede uno resultar ser postulado a un cargo de elección popular o no puede ser postulado. Y aquí los que no vayamos a ser postulados o los que vayan a ser postulados, bueno, es el trabajo que se tiene que dar en unidad del Partido Revolucionario Institucional para garantizar el triunfo en un momento dado. Por lo expuesto, Jiménez Agrás recordó que los tiempos han cambiado, por lo que dijo los políticos de ahora, deberán hacer frente a estos nuevos retos dentro de los procesos electorales venideros. Ya no estamos en la época de los caudillos, estamos ahora viviendo en un partido político de carácter nacional y que el partido requiere de todos sus cuadros y militantes. Y quizá haya algunos que no quieran sumarse al partido y que en ocasiones hasta amenazan con irse a otro partido político. Bueno, pues al final de cuentas la unidad se debe dar en torno a los que tengan más y mejores posibilidades de ganar. De lo contrario, pues los caprichos no son bien vistos en ningún otro partido político y mucho menos en el PRI. Ante dicha explicación y a pregunta expresa, Jiménez Agrás se refirió al futuro que depara a los priistas con desencanto ante la designación de aspirantes al interior del revolucionario institucional. Hay desencanto, no tanto resentimiento. Y bueno, pues aquí debe deprivar la inteligencia y la capacidad y el liderazgo de los candidatos que resulten electos, candidatos formales, para sumar a estos cuadros importantes o a estos adeptos importantes del partido a trabajar en favor del partido. Finalmente, Jiménez Agrás dejó en claro que sus aspiraciones políticas siguen vigentes. Sin embargo, adelantó que si no se ve favorecido en las encuestas que realiza su partido, él apoyará a quienes resulten elegidos dentro de su partido. El tricolor. Pero si por algún momento, por alguna circunstancia, yo no resulto ser el designado por mi partido, me voy a sumar a trabajar, como lo he venido haciendo desde 1990, en favor del PRI.